bueno en este caso le traigo un smartwatch modelo g10d pueden configurarlo con su teléfono viene liberado por lo tanto le pueden colocar un chip de claro móvil talentel y cualquier compañía tiene bluetooth tiene para recibir llamadas todo lo que usted haga a través de su teléfono se va a ver reflejado en este smartwatch tiene un programa que es de vida sana el cual ustedes pueden configurar el que está acá abajo pueden acceder a sus contactos pueden acceder a las fotos a la música además tiene una cámara ustedes pueden tomar fotos tiene ajustes tiene control de sedentarismo tiene calculadora pueden acceder además a la carpeta de archivos en alarma internet yo acá puedo poner la música y se escucha acá no se si alcanza van a ver ahí tiene una ranura y esa ranura sale todo el sonido se escucha muy fuerte es su mejor compañía durante el día sobre todo a la gente que no le gusta o anda caminando todo el día en la calle no quiere sacar su teléfono vibra así que por lo tanto si no lo escuchan van a lo van a sentir de las notificaciones que yo recibo en este teléfono ya sean twitter facebook whatsapp notificaciones de cualquier tipo porque uno muchas veces tiene aplicaciones que envían notificaciones me van a salir acá y la puedo ver acá este teléfono es muy fácil de usar en menos de un minuto lo van a entender muy bien vienen diferentes colores todo esto están disponibles en la descripción pueden saber cómo poder adquirirlos muchas gracias por ver este vídeo este muy bien